Necesito la financiación ¡Que me miras! ¡Para hoy! ¡Muévete! ¡Para hoy! Voy arrastrándome al final Lunes a viernes siempre igual Gano para gastar Sudo para derrochar Necesito motivation Quiero un poco de celebration Motivation 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 Trabajé duro, duro, duro En la semana, na, 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 na Con hacer culo, culo, culo Voy a bailar, la, 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 la Tumba, me tumba Mi canción en la tumba Preguntan por el muerto Y les dirán, se fue de rumba Se sentí, oh, motivation Era un poco de separation Motivation 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 Ahora sí, regla del pop peruano Estás lista, si sabes lo que es bueno Más vale que te muevas Paso adelante, paso atrás Paso adelante Paso adelante Motivation Motivation Más vale que te muevas Motivation Motivation Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.